¿Qué es el torneo internacional? ¿Qué es el torneo internacional masculino sub-17 donde participó Polonia, Suecia, Noruega y Bélgica? En este día empieza un nuevo torneo desde el día 16 hasta el día 21. Tenemos 10 selecciones que están disputando los partidos. Se van a utilizar tanto el estadio Camilocano como el estadio Olímpico como los dos campos de la Nucía Football Center para disputar todos los partidos. Y por lo tanto creemos que es muy importante tener aquí esas 10 selecciones. Noruega, Suecia, Francia, Dinamarca, Holanda, Alemania, Suiza, Italia, Inglaterra y España. Este es el torneo de los niños de la Nucía 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 de la Nucía. Todos estos equipos tienen una ronda de liderazgo en abril donde juegan una fase de grupo de cuatro equipos en cada grupo. Y los ganadores van a entrar a los euros en Bélgica este año. Sobre todo dar la enhorabuena, gracias por la invitación al torneo porque estamos disfrutando muchísimo, las instalaciones son espectaculares y intentaremos disfrutar los días que nos quedan. Es un torneo que nos viene muy bien para prepararnos para lo que viene que es la segunda ronda. Tenemos un grupo muy complicado así que vamos a pensar ya en el siguiente partido, intentar hacerlo lo mejor posible, disfrutar del torneo e intentar ganar los tres. Nos vamos contentas, sabíamos que Suecia era un equipo que se cerraba mucho por dentro, que por fuera podíamos tener opciones y el equipo lo ha interpretado bien. En salida de balón nos han apretado bastante alto y también nos hemos podido solventar así que contenta. El equipo está creciendo, estamos intentando hacer un bloque muy fuerte con jugadoras que también son de primer año así que contenta con el resultado y con el trabajo del equipo. Pues yo creo que ha sido un partido bastante dominado por nosotras, por España y yo creo que se ha visto lo que llevamos trabajando todo este año y bueno, venimos haciendo muy buena semana, entrenamiento y pues al final se ve reflejado nuestro trabajo con el partido de hoy.